Hola amigos, aquí soy Mateus y estamos yendo a la casa de un amigo Hoy otro video se le habla en portugués, lo voy a subir y yo voy a hablar en español Solo vamos a jugar, yo le voy a decir cosas en portugués porque él no va a entender Y le hablo así, entonces lo veréis Entonces, amigos, ya, no sé de los suscriptores, no tengo suscriptores Porque yo quiero, muchas veces, yo siempre quise tener un suscriptor Siempre quise tener eso, entonces, ahorita sí cuando lo toques, ¿ah? Me voy a echar un ratito y voy a grabar, voy a subir un video en directo Para, en directo para ver cómo jugamos, entonces, ¿de bien? Le voy a preguntar a, mi amigo se llama Joan, Joan Victor Y Luis, él graba videos, su, su cosa, su nombre de sus videos es, es como, Rom Gamers Es Rom Gamers Entonces, vamos a jugar, voy a jugar con él Voy a jugar Minecraft A los que les puse Minecraft, voy a jugar, no sé si él tiene, no, no voy a poder jugar GTA Voy a jugar Call of Duty No sé, no sé si tienen la altura, porque hace un año yo no vivo acá, vivo en Bolivia Soy boliviano, entonces, les veo Chau, chau, espero que les guste mis videos Chau Chau Chau